Este miércoles el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa volvió a hacer noticia y volvió a hacer noticia en el espacio televisivo de Ciro Gómez Leiva. Resulta que el periodista presentó un vídeo donde se ve a Javier en el interior de su celda platicando unos minutos con uno de los reporteros del equipo de Gómez Leiva. En ese vídeo también pudimos apreciar cómo Javier le ofrece una disculpa a Ciro Gómez por no poderle conceder la entrevista que éste desea ya que las condiciones dice el ex gobernador no están dadas para ello pero promete que más adelante hablará de todo lo que sabe y pues lanza amenazas a quien las quiera aceptar en el sentido de que más de alguno pues se va a poner a temblar cuando él se decida a hablar pero cómo se logró esta entrevista la verdad es que no es fácil llegar a una prisión con una cámara al hombro y meterse hasta la celda de uno de los prisioneros más famosos del país a ponerse a platicar así nada más como así alguien de mucho muy arriba tuvo que haber dado ese permiso ahora con qué objeto bueno pues la verdad es que no deja de ser extraño que ese vídeo circulara horas después de que Miguel Ángel Yunes Linares actual gobernador de Veracruz y el enemigo más enconado de Javier Duarte diera a conocer su primer informe de gobierno yo aventuro en mi columna una hipótesis que le invito a leer no olvide usted que mi columna se llama desde el café y yo soy Bernardo Gutiérrez me ha dado muchísimo gusto saludarlo hasta pronto